wow 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 spanking que pedo con eso de mycraft bueno yo no me gustan gillen antonio si si señores hoy soy super contentisimo y contentisimas soy de gueta bueno como esta banda aquí gillen antonio si si señores estamos en un nuevo gameplay dedicado a los mycraftianos 777 a los monstruosisimos ustedes ya saben quienes son bueno mucha gente cuando me refiero mucha gente son como 10 huevones que me dicen glenn por favor en el oficial de halloween por favor sube mycraft necesito que juegues un mapa de mycraft de terror si quieres yo te lo paso ok muchas gracias pasame el mapa ok me pasaron el mapa lo cheque está muy bien muy bien el mapa me gustó mucho no lo he jugado solo vi la primera parte y dije bueno lo jugaremos para el canal el día de bueno empecemos ya mucha mamá dice mapas halloween vamos duro corte regreso mi frase todo lo que hicimos aquí pequetas 777 una madura mentira que nos gustan gillen antonio si señores ya empezamos con el super m puta memoria en el super mega mapa de halloween bueno ya me habéis de mamá si vamos a empezar porque yo creo que durará algo algo tardecito bueno le damos que dice mapa terrorífico halloween adaptación ya hay mil créditos para ese web apto para un solo jugador vive tu aventura del límite no mueras puta madre no puedes dormir dice debes poner dificultad es fácil si eres poco pro dificultad normal si eres pro dificultad dificultad hard difícil si eres muy pro dificultad peaceful si eres malo que pondremos pondremos somos unos pros we concha no escribí bien ok dificultad pro como somos unos putos epros dice bienvenido al castillo del miedo haz una copia de tu mapa Ok, perfecto ¿Veis aquí? Para empezar, ok Una super manzanita Yo lo uso Vámonos esto Espada de madera, wey ¿Qué pedo contigo, wey? Eres el mejor, wey ¡Cinic! 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 Era mentira Está pro esta mamá Bueno, ya empecemos, señores Los aburro más Dice Este mapa tendrás que sobrevivir Sigue las reglas Y conseguir salir del castillo con vida A lo largo del mapa Encontrarás libros Que tendrás que leer para seguir avanzando ¡Reglas! Ok, le damos las reglas Dice No romper bloques A no ser que te lo pidan Seguir los pasos de los libros Dormir en todas las camas No morir Pasártela de puta a madre Ok, gracias Entonces aquí ¿Qué dice? Norma Norma No puedes romper nada A no ser Que lo diga En un cartel O un libro Pásate el mapa Con su rival Te diviertes Y te Divertirás muchísimo Muchísimo ¿Qué es lo que pedo? A lo mejor Aventura No olvides Todos Ok, dice Dice Tu mejor aventura En Minecraft Empieza ya No olvides leer Todos los libros Ok Vámonos duro Ya sabemos amigos Dice No Puede que tengas suerte Ok ¿Qué pasó? Ah, me iba a caer Pero soy el mejor A la concha Adiós Ok, perfecto Aquí está el primer libro Vamos a ver qué dice Hola Y bienvenido a mi castillo Me llamo señor Lucía Ah, no Pero la gente me suele llamar Ah, no Bueno Te preguntarás ¿Por qué estás aquí? ¿No? Bien Yo te diré Tú Te follaste a mi hija Y la has dejado embarazada Así que quiero venganza Tendrás que salir del castillo con vida Y superar las pruebas Que irás viendo Con el paso del tiempo Así que cuando quieras Puedes avanzar por la puerta Que tienes enfrente Buena suerte Atentamente Señor Ano Señor Ano Bueno amigos Ya sabemos que Nos follamos a la hija de Doña Ano De Banano Ok, acá Ay, puerco Oh, yes Nos follamos a la señora Al señor Tu Ano Hola Hola, mugro Ok, durmamos Porque yo lo swap Ustedes saben que si nos Nos matan Vale, Berta No sé Vámonos duro Empecemos banda Espero que les guste mucho Este mapa Así como Mierda Ya vino el parkour Ok Vamos Yo creo que puedo pasar parkour Ok, perfecto Como era parkour Como era parkour Como era Uy, Eric No, 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 no Salta, salta, salta Come, 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 come Uy, 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 que pedo contigo No mames Uy, bueno, soy malísimo en el parkour Dice Pasa Esa es tu única salida En caso de caer en el agua Ok, perfecto Uy, Eric Mierda ¿Qué pedo? No hay que romper nada, señores No mames, güey Que pedo contigo Oh, concha Uy, Eric Hay que pasar Ah, la mierda Soy malísimo Uy, Eric Uy, Eric Mierda, 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 mierda Morirás, goba Ah Tengo resistencia al fuego Oh, no sabía Ja, ja, ja No sabía Vámonos, bro Uy, Eric No, no No puedo pasar parkour, banda Carajo, esas llamas no me han ver Uy, Eric Uy, Eric Uy, Eric Perfecto Vamos a ver dónde Uy, Eric No mames, güey No puedo ¿Qué pedo contigo, goba? Eres malísimo con el parkour Uy, Eric Uy, Eric Uy, Eric Perfecto Uy Soy el mejor Uy No mames, güey ¿Cómo es el parkour? Ay, mierda Ay Ay Casi muero, güey Concha, güey Tenía resistencia al fuego, güey Qué pedo contigo, güey Eres malísimo con el parkour Güey, no No mames, güey Qué pedo Me mataron, güey Qué pedo con ustedes, güey Eres malísimo en este tipo de parkour Vámonos duro Me quitaron todas mis cosas, güey Qué pedo Que no se valen Perfecto Vámonos duro, pues Vámonos duro ¿Dónde? ¿Qué es el campo? Ok Aquí tenemos una, señores Hay que llegar hasta allá, güey Vamos a ver qué dice Ese salto es el más importante Vamos, tú puedes Yo sé que podré Yo creo que es ¡Hurik! No ¡No! Vamos, señores Yo sé que puedo Vamos No hay que hacer trampa Vámonos duro Vámonos duro ¡Hurik! ¡Hurik! ¡No mames! Bueno, banda Ahorita regreso solo Porque los voy a ahorrir tanto Con el parkour, banda Vamos un segundo Para que no digan ¡Glen, eres un tramposo de mierda! No, banda Lo acabo de hacer Solo que Tranquilo Tranquilo ¡Hurik! Ah, huevos Sería el mejor Va Espérense, banda Espérense, banda Ojalá no me caiga A ver, a ver Vámonos duro ¡Hurik! ¡Mierda, güey! Ok, ok, ok Banda, ya estamos aquí de nuevo Yo sé que podremos usar Vámonos duro Vámonos duro Bueno ¡Hurik! ¡Ah, no mames, güey! Me arreglé esto Ok, 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 ok Banda Hoy sí, me fue de mamá, güey Tengo que poder pasar esto, señores Porque soy el mejor No en Minecraft Pero sí, güey Digan que tengo resistencia de fuego, señores Volveré a pasar el parkour Para que no digan ¡Glen! ¡Eres un mentiroso! ¡Nunca pasaste el parkour! Lo pasaré Lo ponen en cámara rápida Si es que yo creo que se que aburre No soy malo en el parkour, banda ¡Vámonos duro! ¡Ségui! ¡Ah, no mames, banda! ¡Ségui! ¡Nunca pasaste! ¡G lenguaje! Muchos dirán Goa, ¿cómo pasaste a su puta madre? ¿Por qué no lo grabaste? Y yo les diré, es que No estaba grabando, güey Y me pasé esta mamá, dije, no la voy a pasar Pero bueno, ya la pasamos, no los ahorro más Sigamos con el mapa, mierda, güey Me cortó más de media hora Perfecto, dice Punto de control Oh, concha Me dan cosas, oh, ches, en inglés Vamos a ponernos la armadura Botas, oh, está encantado Es de los buenísimos, güey Es esta espada de hierro Es de nocturna Oh, concha, ¿de qué te vas a dar a esta parte? Y agarramos todo esto Agarramos más cositas Agarramos el hilo Bueno, a ver qué dice Le damos Vaya, parece que Susperaste mi prueba, a continuación Tendrás que elegir entre La vida o la muerte Tú decidas Ok, vámonos duro Vamos a poner esta Por aquí Y por allá Y por acá, 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 acá Ok, ahí estamos Perfecto, vámonos duro Dice Se abrirá poción de curación Vámonos duro Ah Hola Mierda, güey, va a ser caca el mapa, güey Qué metro Uy Uy, uu, 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 uu Qué pedo No, güey No, güey Concha No, güey, me están matando No, güey No, güey Qué pedo contigo, güey Ah Me han troleado, güey No, 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 no Vámonos, vámonos Corre, 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 corre Corre Corre, güey Corre Uy ¿Qué dice? ¡Ah! Mierda, güey Qué pedo con esa mamá, güey ¿Qué dice? No, güey Dice Dice esa mamá Aprovecha bien La copita No mamen, güey No Ah, no Miren Tú y yo, ahí Ahí, mío Ahí ¿Gedi? No, era mentira, señores Ok, laberinto Mierda, güey En la otra que estaba difícil, güey Dice Bien Tu suerte te acompañó mucho Por el momento Estás en el Sótano del castillo Así que para salir Al exterior Tendrás que superar Entre Arredirado Ladrinto Arredirazo No sé qué pedo decía No leí muy bien Ponte de control Y dejemos esta mamada Acá Por si pasa Ale Perfecto Mierda, güey Vámonos duro Oh, 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 oh Oh Oh, y eso ¿Qué? Eso era todo Ja, 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 ja Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué? Ese era el laberinto No mames, güey, qué pedo contigo Perfecto Lel, lo pudiste Lo pusiste de noche, sorry Es Halloween Mentiroso Ah, mentira, ¿verdad? Vámonos, duro Vamos a comer el tiempo Ok, está de noche Dice, es importante leer esto Ok, yo lo leo Vamos a ver Dice Dice No salgas del camino Cumplen las notas importantes Si quieres divertirte y no hacer trampas Si no tienes gracia, atentamente Hacer trampas No es una victoria justa Pero pasártelo por medio Propio vez Para sentir orgulloso Ok, perfecto Entra aquí para dormir Y intentes salir Ok Perfecto Dice Recuerda La X marca El lugar Del tesoro Y es el único sitio Que puedes romper Pista Lo tendrás De romper Este pico Es un mineral Más adelante Lo verás Ok, perfecto Ok, tenemos el pico Punto de control Ok, perfecto Abramos esto Aún no ¿Qué dice? Aún no termino Ok, pues vamos a ver ¿Qué dice? Dice Has conseguido salir del castillo Ahora sigue las vallas Hasta llegar En un cofre Donde dentro Hay un bote Cógelo Y sigue tu camino Leyendo los demás Los demás libros Suerte Y vigila Mierda Bueno banda Creo que no les he hablado Nada a ustedes Pero bueno El mapa se trata de que Estábamos en el pinche castillo ¿Verdad? Tenemos Como bien nos salí El puto parkour Me costó muchísimo Muchísimo Dice que hay que seguir Las vallas Banda Sigamos las bandas Vallas Eso no me tenía Bueno aquí Wow Salté Vieron Se vio mejor Pues sí Hay que Ay concha Hay que llegar a No mames Mejor no toco nada Porque si ya Mira Mira Ah Vamos No quiero Ah Yo creo que tengo que agarrar esto Vamos Ya lo agarré Uy Yo pensé que me iba a ir de hoy Oye Que pedo Oh mierda Ah Oh Que pedo Vámonos duro Bueno putos Nace Zuriak Z-Z-Zurik Buenas eh Putos Puta me asustó Vieron esa mamá Vámonos Corre Agarrar Agarrar Vámonos 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 Agarrar Mátalo 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 Vámonos 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 Que pedo Wey Ok Vámonos 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 Es de Adivínalo Por no la puerta Que idiota Una oportunidad O pierdes Vámonos Uy Dice Dice Vaya Parece que has encontrado La llave Oh Soy mejor wey Ok señores Hemos encontrado la llave Vámonos 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 Soy alguien Muerto No me vale Lo matamos No Anda Dice Vaya Parece que necesitas una llave Ok Ok Soy el mejor Tranquilo Mierda wey Mierda wey Mierda wey Tranquilo Es una Placa No te hará daño Promesa Ok Dice Si hay ¿Qué pedo dice? Si has sabido conservar plantas Como zanahoria Dice ¿Qué pedo Concierto? Ah A ver ¿Y ese Partido qué? Dice Para poder Completar Este Tendrás Ok Empecemos a subir Vámonos 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 Gracias Por salvarme Ah Bueno Bueno Yo creo que Este parkour Lo tenemos que pasar ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Oh mierda Hay que romper esto Perfecto ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Bueno Anda Pasaré parkour Y ahorita que regrese Seguimos ¿Vale? Mierda Mierda Wey Todo eso Lo de ahí abajo Así que Tupín Floyd Wey Ni loco Lo va a pasar Esa mamá ¿Cómo es esto? Si no era No me Ah bueno Vamos a ver Hay una palanca Aquí Aquí hay que pasarlo Ok banda Vamos Duro Un segundo Ay por fin Wey Ya Este mapa me tiene a verga Wey Por eso ya No juego Y bueno banda Ya hemos pasado aquí Vámonos Duro Pongamos la arma Wey Porque me pueden matar Wey Uff Uff Y recontra Uff Casi Wey Dice Y ahora que Ala no mames ¿Qué es lo que pasa? Ah Yo puedo Mierda Dice En buena buena Espero que te hayas divertido Este mundo Si te gusto el mapa Suscríbete En mi canal Dice Gamer También Tengo Más mapas Nada Muchos créditos Señores Dice Uy madre Pasa esta mamá Bueno dice Tramposo Si lo has superado Con trampas Toma este baúl Dice Así no hay diversión Vuelvelo a pasar O pasa otro mapa Pero hazlo de verdad Ay wey Yo solo hice Trampar el barco No es mentira Si Con cabeza Si lo has superado Sin trampas Toma este baúl Ok Toma este Bien hecho Tú si Tú si puedes jugar Lo otro son Tendrías Te felicito Eres un buen Minecraftiano 777 El gamer Comentando Un crack Gracias Soy el mejor Dice Conclusión Soy millonario Soy millonario Soy millonario Ok dice Enhorabuena Has conseguido alcanzar Al final de mi Castillo Castillo Perdón Pues Como te fue Pues como te prometí Te perdono Y además Te dejo que seas El padre del hijo Que mija La cual Has preñado Tú Que vulgar wey Además Te dejo una pequeña sorpresa Por haber Completado el boom Gracias Que gracias Saborea Tu victoria Gracias Segunda prueba Que pedo Vaya Parece que Superaste mi prueba Altención Tendrás que elegir Entre la vida O la muerte A la mierda Wey Esto que pedo Otra vez Wow El tsuguyomi Infinito Que pedo Meruto Cabruto Hay nadie Para la muerte Vamos a meter A Vamos a meter No mames Wey Esta foto Va para Para la Ahí hay Un segundo Banda Un segundo Banda Ok Hemos Hemos grabado La 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 Ahora se hace De día Buen Nos vemos Comenten el canal Que te pareció Bueno banda Yo creo que Con trampa En el parkour Para que mentirles He pasado el mapa Sinceramente Porque Dije Bueno A los subs Les gustará Sé que lo hice Tal vez No les comenté Mucho A ustedes Pero Tenía que leer Mucho Uy Me voy Me voy Tenía que pasar Eso Bueno Espero que Hacen disfrutado El mapa Soy Vegetta 787 Una mentira Wey Y espero que Se hagan divertido Bueno Like por tus Comenta Y se ayuda mucho Un like Señores Compartir el video Que me entienden Y a ver que pasa Disfruten su Halloween Y feliz Halloween Bueno Aquí se despuso Mi nombre de Antonio Y nos miramos Hasta la próxima Bye Saben que haremos Saben que haremos ¿Dónde está el mechero? ¿Dónde está el mechero? ¿Dónde está el mechero? Creo que no se podrá Y bueno Aquí se despuso Mi nombre de Antonio Y nos vemos Hasta la próxima En un nuevo En una nueva mamá De estas Bye Era mentira Bueno Nos vemos Bye